La gente quiere sanción La gente quiere sanción La gente quiere sanción Cuando oigo sonar los cueros Con su alegre repitar Cuando oigo sonar los cueros Cuando oigo sonar los cueros A los cueros con su alegre repitar La sangre se me alborota y no me puedo aguantar Cuando oigo sonar los cueros, mi cuerpo empieza a vibrar La sangre se me alborota y no me puedo aguantar La sangre se me alborota y no me puedo aguantar Guaguanto, la gente quiere bailar 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 ¡Sigue teniendo papá! 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 Gua, guan, po, la gente quiere bailar. Esos caballos, esos caballos, esos caballos que van a rascar tu vera. Gua, guan, po, la gente quiere bailar. El de Jampito y los trompadores, mira que el rumbo de los dos y la rumbo de los motores. Gua, guan, po, la gente quiere bailar. Gua, guan, po, la gente quiere saltear. 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 Gua, guan, po, la gente quiere saltear.